Hoy tenemos la prueba completa en pista de las Janis Immortality 4, que aunque sea una zapatilla que se parece bastante estéticamente a las Janis Immortality 3, tiene algunos cambios bastante importantes que deberías tomar en consideración antes de comprarlas. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertes en Español, yo soy Evan y hoy tenemos la prueba completa en pista de esta zapatilla de aquí. Estas son las Janis Immortality 4. Esta zapatilla sale por 90€ de saque y como siempre dejaremos un link de compra en la descripción abajo por si estáis interesados en haceros con un par. También como siempre al final del vídeo os daré mi opinión de si esta zapatilla merece la pena o no. Y también como siempre al final del vídeo os responderemos algunas de las preguntas que nos habéis ido dejando en los comentarios abajo. Ahora, sí, las Janis Immortality 3 y las Janis Immortality 4 se parecen bastante. Esto tiene una razón de ser que conocemos de primera mano en Huertester. Y es que Nike invirtió mucho dinero en la construcción del modelo original. La idea detrás de esto es que iban a reutilizar ese primer diseño en los modelos consiguientes y por eso desde las Janis Immortality 1 a las Janis Immortality 4 se parecen bastante un modelo al otro. Ahora bien, una cosa que ha hecho bastante bien Nike hasta la fecha ha sido que Nike ha ido mejorando pequeños aspectos del rendimiento en pista de cada modelo. El aspecto más costoso de la construcción de una zapatilla de baloncesto es lo que se llama el Tooling. El Tooling es la combinación de la suela, media suela y amortiguación de la zapatilla. Por eso cambiar la construcción y los materiales del upper no es tan costoso y porque esta sección de la zapatilla es lo que hemos repetido de un modelo al otro de la línea Immortality. Y aún así se pueden hacer pequeños cambios en la formulación del Tooling sin incurrir en importantes gastos de producción. Y bueno, básicamente eso es lo que ha ido haciendo Nike en los últimos cuatro modelos. Y por eso, aunque estas dos zapatillas se parecen bastante a simple vista, son bastante distintos en términos de rendimiento en pista. No es la noche y el día tampoco, pero bueno, hay importantes diferencias por lo menos en mi opinión. Pero bueno, empezando por donde siempre que es el agarre de la zapatilla, este es el aspecto que más se parece a la versión anterior de las Janis Immortality 3. Esto es una buena noticia porque el agarre de las Janis Immortality 3 era muy bueno. Era un setup bastante duradero también, así que aguantaba bastante bien en exterior. Pero bueno, en general, el rendimiento del agarre de las Janis Immortality 3 y de estas Janis Immortality 4 es bastante potente. Este setup de tracción funciona muy bien en pistas interiores. Tenemos una cobertura multireccional muy buena y esa goma ofrece una buena mordida en pista. También podéis ver que es una suela muy plana con mucha superficie de contacto con la superficie de juego. En general, el rendimiento del agarre de las Janis Immortality 4 no es exactamente de élite, pero definitivamente es super fiable. En cuanto al uso en exterior, funciona igual de bien. Y como he comentado sobre las Janis Immortality 3, da una durabilidad bastante buena también. Pero aquí es importante hacer un apunte. Sí, la goma es bastante dura, va a aguantar mejor que otras gomas en superficies más ásperas. Pero el deterioro de la suela de las Janis Immortality 3 y estas Janis Immortality 4 va a depender mucho de tu estilo de juego. Si eres un jugador con un estilo de juego más movido, con muchos cambios de dirección y de ritmo en pista, y por consiguiente siempre estás frenando para hacer esos movimientos, vas a crear mucha fricción entre la pista y la zapatilla. Con ese estilo de juego y esta configuración del entramado de agarre, la durabilidad va a ser peor. Como podéis ver, las líneas de agarre son bastante finitas. Incluso en algunas zonas de la zapatilla tenemos directamente tacos. Así que si tienes este estilo de juego, digamos, más abrasivo en pista, este tipo de configuración te va a durar bastante menos que un jugador con un estilo de juego más lineal. Pero claro, eso no significa que el compuesto de goma de esta zapatilla no sea más duradero que la media. De hecho, lo es. Mi experiencia en pista en términos de agarre con las Janis Immortality 4 ha sido excelente. Y de hecho, si acotamos el campo de competición a las zapatillas económicas de baloncesto, las Janis Immortality 4 definitivamente tienen uno de los mejores setups de agarre en esta categoría. Y por 90€ no hay muchas zapatillas mejor que estas en términos de agarre. Pasando a hablar de la amortiguación de la zapatilla, esto es un aspecto que visualmente se parece mucho a lo que teníamos en las Janis Immortality 3, pero aquí es donde vemos uno de esos cambios en la formulación del material de que está construido. Lo que tenemos en las Janis Immortality 4 es lo mismo que lo que teníamos en las Janis Immortality 3, que es una media suela de longitud completa de espuma Renew, también como las Immortality 3 es un setup en dos densidades, pero las secciones de espuma más mullida en esta zapatilla son más mullidas que la espuma más mullida que teníamos en las Janis Immortality 3. Esto es algo que sospeché desde el primer momento que me probé esta zapatilla, pero que luego pude comprobar cuando me puse unas Janis Immortality 4 en un pie y unas Janis Immortality 3 en el otro. No te voy a decir que sea un cambio exagerado de amortiguación de un modelo a otro, pero definitivamente se nota bajo el pie. El setup de las Janis Immortality 4 sigue siendo de perfil bajo y bastante reactivo también, pero la elasticidad y la compresión de esta media suela es notablemente más suave que en las Janis Immortality 3. Esto para mí y mi estilo de juego me viene muy bien. Por si no lo sabíais, a mí me gusta un poquito más de acolchamiento en mis zapatillas de básquet, así que si estamos comparando este modelo con el modelo anterior, personalmente prefiero las Janis Immortality 4. Este sistema de amortiguación brilla un poquito más en pistas interiores más mullidas y luego para el juego en exterior no es excelente, pero bueno, hace mejor su trabajo que las Janis Immortality 3 y en general hace un buen trabajo también. Ahora, ¿dónde vemos los cambios más importantes en las Janis Immortality 4 respecto a las Janis Immortality 3? Es en términos de materiales, soporte y contención. Para empezar, y esto se puede ver a simple vista, la construcción del upper es totalmente distinto. La construcción de las Janis Immortality 3 ya me gustó más que las Janis Immortality 2 porque los materiales textiles que utilizaron en esta zapatilla eran mucho más sustanciales que lo que teníamos en las Janis Immortality 2. La contención es mucho mejor en esta zapatilla, pero seguía siendo una zapatilla muy liviana, muy bien ventilada y que se adaptaba muy bien al pie. Pues bien, si la construcción de las Janis Immortality 3 ya era bueno, para mí la construcción en las Janis Immortality 4 es aún mejor. Los materiales de este upper son aún más robustos que lo que teníamos en las Janis Immortality 3 pues vamos a tener una construcción 100% textil del upper con algunos revestimientos de fuse en las zonas de alto desgaste pero son materiales textiles mucho más contundentes. Tanto es así que en esta zapatilla han eliminado los alerones de contención que iban por dentro de las Janis Immortality 3. Ya hablé mucho de esto en nuestro vídeo de las Nike GT Hassel 3 pero uno de los aspectos más importantes de una zapatilla de baloncesto es la contención. Y dentro de eso, la contención en el antepié de la zapatilla es primordial. Si tenemos el setup de materiales de las Janis Immortality 3, que es un poquito más finito y un poco más endeble, está muy bien pensado haber reenforzado la contención en esa zona de la zapatilla. No solo tenemos ese cable de contención que recorre la parte lateral del antepié, tenemos el refuerzo que supone la implementación del logo de Nike y luego tenemos un revestimiento de Fuse en la puntera de la zapatilla también. Entonces, en las Janis Immortality 3, a diferencia con las Nike GT Hassel 3, decidieron utilizar materiales más suaves, pero compensan la falta de contención de esos materiales con algunos refuerzos. Pues bien, debido a los materiales utilizados en las Janis Immortality 4, no hace falta tantos reenfuerzos. Como digo, los materiales de ese upper ya son muy robustos de por sí, tenemos además el refuerzo de Fuse que es bastante más sustancial que lo que teníamos en las Janis Immortality 3, en la puntera de la zapatilla. La implementación del logo también nos va a asistir en este aspecto. Y bueno, aunque tengamos una construcción mucho más simple a priori, es una construcción que ofrece una contención igual o incluso mejor, en mi opinión, que lo que teníamos en las Immortality 3. Y bueno, viendo cosas como estas tan simples que aumentan tan bien la contención de una zapatilla de básquet, no entiendo cómo en sus modelos flagship no son capaces de hacer cosas parecidas. Otro aspecto que ha mejorado mucho en esta zapatilla respecto a las Immortality 3 es la construcción del talón. Lo primero y lo más importante para mí es el acolchado interno de la zapatilla. Cuando testé las Janis Immortality 3 me provocaron una ampolla de campeonato en el talón y eso fue principalmente debido al acolchamiento interno de la zapatilla. También se debió a cómo me ate yo los cordones y también un poquito a los calcetines que utilicé ese primer día de testeo. Pero bueno, esta nueva construcción del talón debería evitar todos esos problemas. Y de hecho, creo que Nike sabe eso perfectamente. Porque una pequeña diferencia que tiene este modelo de aquí respecto a las Janis Immortality 3 es que no tenemos ese segundo pasador de los cordones en la parte alta de la zapatilla en las Janis Immortality 4. Aquí podéis ver que en el cuello de la zapatilla tenemos dos pasadores de cordones y en las Janis Immortality 4, como digo, solo tenemos uno. La razón por la que facilitarías dos pasadores de cordones en esta zona de la zapatilla sería para ayudar a customizar un poquito el tallaje de la misma. Lo cual sería muy útil si sabes que el tallaje de la zona trasera de la zapatilla no es tan buena. Pues bien, en las Janis Immortality 4 ese segundo pasador no hace falta. El tallaje del talón de la zapatilla es muy bueno, no hay ninguna necesidad para customizar más el tallaje de la zapatilla y bueno, por ahora no me han provocado ninguna ampolla, así que todo bien por ahí. Luego además está esta construcción curvada para afuera, muy similar a lo que vimos en las Nike Precision 7, que además va a evitar que se nos irrite el talón de Aquiles cuando juguemos con esta zapatilla. Luego, en términos de soporte, todo es igual a lo que teníamos en las Janis Immortality 3. Tenemos la misma unidad de contención robusta en el talón de la zapatilla. Como hemos mencionado antes, tenemos una suela súper ancha, súper plana, con mucha superficie de contacto con la pista. Esto crea una plataforma muy estable desde la que hacen nuestros movimientos cuando estamos jugando. Y luego el sistema de amortiguación, aunque no sea lo más acolchado del mundo mundial, sí que es verdad que es súper estable. Luego, además de eso, dentro de esa media suela tenemos integrados una placa torsional de TPU bastante robusta también. Está implementada un poquito más hacia la plantilla de la zapatilla que hacia la suela y claramente va a ayudar a que la zapatilla no se doble de más cuando estemos jugando. Aquí, similarmente a lo que hablamos en la garrera de la zapatilla, es que en ese rango de 90€ realmente las Janis Immortality 4 son una de las mejores zapatillas en términos de estabilidad y de contención. Y eso tiene todo que ver con el cambio de materiales de este upper. Yo soy un jugador que demanda mucho de sus zapatillas en términos de contención, peso 100kg y tengo un estilo de juego bastante explosivo en pista. Y cuando una zapatilla tiene mala contención lo noto inmediatamente. Y tengo que decir que con la Janis Immortality 4 no tuve absolutamente ningún problema. La Janis Immortality 3 ya era una buena zapatilla en términos de contención y de soporte, pero a lo mejor no llegaba a cubrir las necesidades de esos jugadores más grandes y poderosos en pista. Pues bien, creo que esta cuarta edición sí que lo hace. Seguramente este estilo de jugadores quieran un poquito más en términos de amortiguación, pero bueno, si estás buscando una zapatilla reactiva y ágil en pista que ofrezca buena contención a un muy buen precio, las Janis Immortality 4 son una muy buena opción. En términos de tallaje realmente no hay mucho que resaltar en las Janis Immortality 4. Voy a sugerir que vayas con tu talla habitual en Nike. Y como mucho, ten en cuenta que es una zapatilla un poco ceñida. Estos nuevos materiales van a tardar un poquito más en darse de sí. Pero bueno, una vez que lo hacen se conforman muy bien al pie. Es una zapatilla muy ventilada y bastante cómoda también. Así que nada, ve con tu talla habitual y no deberías tener ningún problema. Pero bueno, ahora la pregunta más importante y es si realmente merecen la pena o no las Janis Immortality 4. Si estamos hablando exclusivamente de zapatillas de 100€ para abajo, hay muy pocas zapatillas mejores que las Janis Immortality 4. Esta zapatilla lleva el mismo sistema de agarre que las Janis Immortality 3, ofrece una mordida súper fiable en pista, ofrece una durabilidad un poquito por encima de la media cuando estamos hablando del juego en exterior. Y aunque no llega a ser un sistema de agarre de élite, es un sistema de agarre muy bueno. En términos de amortiguación, otra vez tenemos el mismo setup que teníamos en las Janis Immortality 3. Tenemos una media suela de la longitud completa de la espuma Renew de Nike, pero esta iteración es considerablemente más mullido que lo que teníamos en las Janis Immortality 3. Sigue siendo un sistema de amortiguación de perfil bajo, reactivo y ágil en pista. Y si estabas buscando una zapatilla de máximo acolchado o algo que se le parezca, pues entonces las Janis Immortality 4 no son para ti. El mayor cambio que tenemos respecto a las Immortality 3 es en términos de materiales, soporte y contención. El upper de esta zapatilla es muchísimo más robusta que lo que teníamos en la versión anterior. Para mí la contención en este modelo es claramente mejor. Tenemos una nueva construcción del talón de la zapatilla que resulta más cómoda y ofrece mejor sujeción. Y seguimos teniendo la misma placa torsional de TPU en el medio pie y la misma unidad de contención robusta en el talón también. En términos de tallaje, ve con tu talla habitual en Nike. Es una zapatilla que se amolda muy bien al pie y casi no requiere tiempo para darse de sí, pero bueno, sí que requiere algo más de tiempo que las Janis Immortality 3. Entonces, dicho todo esto, para mí claramente merecen la pena las Janis Immortality 4. Esta es la zapatilla Immortality más versátil que hemos tenido hasta la fecha. Esos nuevos materiales y esa contención mejorada va a hacer que esta zapatilla le vaya bien a jugadores más grandes y pesados en pista. Ese sistema de amortiguación mejorado también va a hacer que este modelo sea más atractivo a más tipos de jugadores. Y luego está ese precio de 90€. Y realmente en este rango de precios os va a costar mucho encontrar una zapatilla mejor que este modelo de aquí. Y nada, dicho todo esto, vamos con algunas de vuestras preguntas. Justin Castañeda nos pregunta Hola Evan, entre las Impact 4, Immortality 4 y GT Cat Academy, ¿cuál de esas me recomiendas para interior? Sé que en tu comentario dices que las vas a utilizar exclusivamente en interior, pero bueno, si tienes planeado jugar en exterior un poquito también con ellas, a lo mejor se llevan un plus las Impact 4, que sí que me parece una zapatilla un poquito más duradera con un poquito mejor amortiguación. Y bueno, si de verdad vas a jugar exclusivamente con ellas en interior, pues entonces las Immortality 4 sí que tienen un plus en términos de contención, en mi opinión. Un gran amigo del canal, Jorge Iturralde, nos comenta, y bueno, nos pregunta también. Evan, con motivo del lanzamiento de la Scooby Nuevo Pro Troc Halo, observo un cambio de tendencia interesante. Por primera vez han suministrado una gran cantidad de pares y todavía ahora mismo están disponibles en casi todas las tiendas y en todas las tallas. Me parece que es la manera de cargarse el odioso mundo de los ruffles y las reventas que la verdad me tenían harto. ¿Será una prueba o vendrá para quedarse? ¿Qué te parece? Pues primero, Jorge, sí, se supone que han distribuido más pares de Covis, pero casi más importante que eso es que la distribución ha sido mucho más amplia. Por eso me refiero a que Nike ha distribuido a más tiendas distintas en vez de concentrarlas todas en un mismo sitio. Hay un buen vídeo sobre esto en YouTube, pero durante la pandemia Nike concentró su red de distribución muchísimo. Rompió lazos con muchas tiendas de retail y quitaron sus productos de sus estanterías. La idea detrás de esto es que parecía que todo el mundo iba a pasar a comprar exclusivamente su ropa y sus zapatillas de forma online. Entonces claramente tendría sentido crear un monopolio de distribución de tus productos. A Nike le encanta ganar dinero y esta fue su estrategia. Ahora que Nike se ha dado una buena leche por esta estrategia, han estado ampliando su red de distribución de zapatillas para recuperar un poco esa cuota de mercado. Sé que eso no es la explicación más técnica del mundo, pero creo que me seguís. Y bueno, por eso hay mucha más accesibilidad a las Cobis que antes. Luego también está el hecho de que creo que no solo tú, Jorge, yo también y creo que todos los consumidores de zapatillas de básquet. Estamos totalmente hartos de la reventa de zapatillas. Estamos hartos también de pagar precios desorbitados por zapatillas retro que no son realmente pro-tros. Y creo que se une una falta de ganas por comprar este tipo de modelos. Julen nos pregunta... Hola, Evan. ¿Crees que las GT Hustle 3 tienen mejor amortiguación que las Nike GT Jump 2? Julen, la respuesta corta es que no. Incluso si me dijeses que por elementos te gusta más la amortiguación de las GT Hustle 3 respecto a la amortiguación de las Nike GT Jump 2, la implementación de esa media suela es muchísimo peor. Las GT Hustle 3 tienen bastante mala contención y resultan un poco inestables, y la construcción de las Nike GT Jump 2 no tiene estos problemas. Así que sigue siendo una zapatilla de maximísimo acolchado que sigue resultando súper seguro en pista. Así que claramente para mí, Nike GT Jump 2. Y nada, gente. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribíos al canal, compartidlo con vuestros amigos. No olvidéis activar esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos. Y no olvidéis tampoco de seguirnos en redes sociales donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y ya que estáis, si queréis seguirme a mí personalmente, podéis ver cómo testeo a zapatillas la trescienda de todo esto. Y bueno, es medianamente interesante. Y nada, gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!